Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos aquí en Psicologiando con Ros. Quiero compartirte que estoy finalizando las consultas del día de hoy y quiero hacer una reflexión contigo, ya sea que seas persona paciente de aquí del espacio de consulta o que simplemente seas nuestro seguidor y fan número uno en Psicologiando con Ros, seguramente esta información puede ser de utilidad para ti. Uno de los problemas que enfrentan las relaciones de pareja es justamente la comunicación. Esto se debe a que cada quien tiene una cultura en la que fue criado formas específicas de procesar las emociones, de hablarse, un código propio de cada familia, una historia. Algo que nos hace particulares a cada ser humano es justamente la forma en la que vivimos y la forma en la que fuimos educados. Cuando dos personas deciden vivir juntos, se enfrentan la problemática de encontrar puntos de encuentro, un lenguaje incluso común para poder enunciar tal vez las mismas cosas o los mismos pensamientos o su propia realidad. Y esto es lo que hace que se dificulte la comunicación con la pareja, la comunicación entre dos personas incluso sin necesidad de ser pareja. Si a esto le unan que además cada pareja tiene su propia expectativa, se vincula emocionalmente esperando algo en particular y puede ser que lo alcance y puede ser que no, pues se aunan frustraciones, se aunan miedos, se aunan una serie de fenómenos que pasan en todos los seres humanos entre la realidad y lo que se desea vivir. Bueno, algo fundamental además de estar conscientes para poder resolver los problemas que se enfrentan en la comunicación de pareja es justamente que queramos resolver los problemas. Muchas de las veces ambas personas en una relación no están conscientes de que no necesariamente quieren comunicarse y resolver un problema, sino que incluso están atorados en la emoción, no logran resolverla y una forma en la que pretenden hacerlo es simplemente hablando. Pero a veces esta charla o esta plática se convierte en algo negativo, incluso en algo violento, porque no se está consciente de que todavía no han procesado, qué nivel de responsabilidad tienen en ese conflicto, cuál es su responsabilidad y cuál es la responsabilidad de su pareja. Y lo más importante, una forma asertiva de comunicar todo aquello que está pasando en el interior. Eso es lo que genera que sea difícil poder hablar o incluso resolver un problema. Por eso si tú estás enfrentando alguna dificultad con tu pareja o no has logrado hablar de algo muy importante y resolverlo, mi sugerencia es que primero hagas tu proceso personal de tal forma que estés claro cuál es tu responsabilidad en el conflicto que estás viviendo, que puedas diferenciar tu responsabilidad de la de tu pareja y en segundo momento que te preguntes cómo podrías decir tu verdad de manera muy amorosa a la persona que tú quieres y que el mensaje llegue, que te asegures de que eso que tú quieres decir sea lo que digas. Así que bueno, yo te dejo esta reflexión deseando que tengas felices reflexiones, felices relaciones de pareja. Suscríbete a todas nuestras redes sociales, estamos por Facebook, por Twitter, por Instagram y principalmente a nuestro canal de YouTube. Yo me despido deseando que tengas excelente día, nos vemos. Hasta la próxima. Chau. 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 ¡Gracias!